Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Skies Above the Great War y para ver de que va este juez, vamos a darle a campaña vamos a elegir a los alemanes iniciar campaña vale, la gran guerra y el nacimiento de las fuerzas aéreas, muy bien vale, aquí tenemos cosas que podemos hacer, fabricantes y podríamos hacer, esta fabrica de aviones se utiliza para la investigación de acuerdo mmm esta fábrica está haciendo el Fokker Eindeker Eindeker, vale, bien muy bien, a ver, Albatros este está haciendo la Albatros B1A este no está haciendo nada, esta es investigación, no? si la Albatros B1A no es impronunciable eso, también investigación de acuerdo, y estas no las tenemos entrenamiento de pilotos este está herido, este está herido, vamos a poner más espérate más reclutas aquí venga reclutas ahí está entrenamiento de pilotos muy bien stock tenemos estos aviones vale a ver vamos a elegir mmm mmm vamos a elegir a ver que podemos elegir vamos a elegir este vamos a venir a esta base a ver hasta cuatro biplazas cazas, biplazas o bombarderos pesados espérate espérate a ver que tenemos aquí para ver para una de una de reconocimiento a ver vamos a poner bomba biplazas ah, podemos poner de todo vale, venga avión y todos estos mola pilotos pues nada venga vamos a poner cazas y y biplazas, ¿no? sí, venga avión perfecto muy bien vale, pues ya salimos, ¿no? ya están saliendo a ver, ole 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 y ya salen eh, va este primero no te adelantes ya la vamos a liar ya la vamos a liar ya la van a liar y este, ¿qué? este se queda atrasado vale, a ver uy uy, se la pega te ha pasado, chaval te ha pasado vale, vamos a venir aquí y vamos a decirle esto tienen la orden de venir para acá, ¿no? voy a ir para acá vamos a ver vamos a ver eh, vamos a elegir uno de estos chaval, te vas para abajo, te vas para abajo, chaval te vas para abajo vale, llevamos un caza, ¿no? sí sí, es un caza si no, tendría un señor aquí detrás que lleva una ametralladora el biplaza, ¿vale? a ver vamos hacia el oeste que es hacia donde tenemos que ir para estar por encima de la base enemiga y hacer el este de reconocimiento ¿dónde vas, chaval? ¿dónde vas? flipao no es posible miradlo, el tío se va ahí solo tiene toda la gloria para él ¿dónde va tan bajo? ¿veis ahí ya? esto debe ser el frente lo que es las trincheras y ahí se ven como explosiones vale ahí veo algo espérate vamos, delamos al clip derecho y vamos al mapa vale no voy mal no voy mal ¿tú qué vas a hacer ahí? no lo sé no sé no sé qué va a hacer este ahí bueno, mira a ver vale vale a ver ok pilotos todo aquí todo aquí y todo aquí vale muy bien salen también van a salir vosotros venita venita aquí aquí venga, haced la misión esta del globo este mientras tanto a ver voy a tomar el control de uno de los aviones y vamos a pasar por encima de de la base esta enemiga para ¿qué es eso? ¿qué narices es eso? ¿un globo? puede ser esto que es un globo también ¿esto es un globo? sí tenemos un globo espérate que no me lo quiero llevar por delante tenemos un globo como para espiar y para ver desde arriba y eso ¿no? vale, vale, vale a ver voy a ver si voy bien por aquí si esta es la dirección esta es la dirección correcta sí, 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 sí espérate a ver, mira ahí lo tenemos ahí delante justo ahí delante vale, vamos a pasar por encima y ver qué es lo que tienen tenemos que estar un rato por encima lo igual vamos a tener que estar aguantando que nos disparen con los antiaéreos pero bueno, qué vamos a hacerle en lo que hay lo que tenían los pilotos en esta guerra que llevaban unos aviones que eran madera y tela y si les metían un tiro pues les atravesaba de lado a lado y estos están dando cañonazos a punta pala no me gusta vale yo voy a estar un poco por arriba ¿no? ¿ya empiezan a mentarme? ¿o son ellos? son los de tierra que se están machacando a ver a ver estoy por aquí ¿eh? estoy por aquí, aquí hay mendrugos cuidado a ver ya estamos empezando a descubrirlo ¿veis lo blanco aquí? pues eso es que lo estamos descubriendo no, no quiero ir quiero... estar por aquí arriba dando vueltas ¿me están disparando? ¿o qué? no lo sé no me disparan qué raro qué raro ¡ay! sí, ya me están disparando mierda, mierda Última, sí, sí, dispara vale, levanta el morro chaval levanta el morro que te van a... ¡ay! ya me han dado ya me han dado una ya me han dado una toña ya me han dado una toña me cago en la leche otra mierda a ver ¿cómo va el tema? ya he descubierto esto que va, llevo un cuarto solo joder nada, pues nada venga, vamos a... vamos a dar vueltas vamos a dar vueltas por encima de... de esto que me disparan ¡que me están disparando! ¡hala! ¡ultia! vale ¿esto es parte de la misma base o no? espérate que estos tiran antiaéreos van a... van a dar los cabrones estos van a dar da la vuelta da la vuelta da la vuelta ahora para el otro lado ves 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 van a dar los puñeteros eh le disparéis más uu 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 espérate espérate que tienen como nidos de ametralladoras o algo así eso es un antiaéreo pero... jodido a ver párate abre te pongo ¡uy! aún me vas a dar y me voy a cabrear eh ojo cuidado eh ojo cuidadito que aún me voy a... me voy a enfadar eh a ver a la derecha abajo tenemos lo que nos queda de munición y lo que nos queda de... gasolina me han dado un par de veces vale los aviones no estaban muy bien desarrollados pero por lo que veo también los antiaéreos tampoco estaban muy desarrollados por esto ¡ay! ya me han dado todo esto por hablar esto me pasa... uy tío vale aléjate un poco esto me pasa por hablar por decir que no estaban desarrollados los... ¡hala venga! ¡hala venga! me cago en la mal... espérate 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 vamos a decir que se vaya... tú vente para acá vente para acá ahí joder tú a ver ¿qué haces? está a punto de... no... ¿qué coño? está a punto de terminar esto nos vamos a foscionar nos vamos a foscionar fijo nos vamos a foscionar este se va a foscionar este se foscionar este se foscionar fijo tú deja este y vente para acá coña espérate vamos a tomar control y vamos a ver si se está... dando de piñas se está dando de piñas se está dando de piñas contra... hostia ¿qué pasa? ¿qué pasa? tengo dos enemigos me da que eso es un enemigo, ¿no? a ver... espérate un rato lo tengo hacia el norte, ¿no? a ver... ¿de dónde voy yo? para el norte a ver... ¿dónde está... el calatrava este? está muy arriba, tío no vamos a cambiar de... nada lo he oído, te he dicho vente para acá vente para acá echando mistos subimos la velocidad a ver... te he dicho que vengas para acá que... que será posible... se están dando de piñas vamos a ver... aquí se estaban dando de piñas estoy muy bajo... voy muy bajo... ¿dónde está el enemigo? no lo sé... no lo sé... a ver... ¿qué estás haciendo, chaval? después... ¿puedes venir para acá? por favor... tú... a ver... a ver... a ver... a ver... vale... eso es que... que coño ha pasado... porque he cambiado de... estos... vale... hostia... aterrizado... me la pegó con el árbol... vale... 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 a ver... muy bien, chaval... venga... ves a... a toda pastilla... vale... vamos a ver... eh... vale... este es un biplaza... no, no, no... quita... este es un biplaza... yo quiero que vengas para acá... vale... ¿va a venir? yo creo que sí... vamos a hacer esto... vamos a hacer esto... muy bien... ahora los dirigimos... podemos tener control de los... de los aviones... pero... vamos a hacerlo así... vale... este vuelve... este vuelve... a aterrizar... ¿no? yo creo que sí... misión realizada... el territorio enemigo... ha sido completa... finalmente fotografía... misión cumplida... la zona enemiga... ha sido totalmente reconocida... vale... eh... Benjamin se ha estrellado... me cago en la leche... cago en la leche... cago en la leche... cago en la leche... mal... muy mal... ¿tú dónde vas? a ver... vale... aquí vamos a... tomar control de esto... a ver cómo... cómo va la cosa... eh... hasta cuatro... no tenemos nadie por aquí... me parece... no... entrenamiento de pilotos... cómo lo lleváis... eh... venga a entrenar a pilotos... qué estáis haciendo... entrenar... a pilotos... hostia... vamos... vamos... ahí entrenar... entrenáis ahí... a muerte... cojones... vale... esto está bien... stock... de... uff... vamos... fatal... a ver... joker... eh... cien por cien... vale... cambiar la posición... no... cien por cien... vale... venga... dame... dame cosas... vale... estamos ahí haciendo cosas... a ver... esto es... no... esto... construye cosas... sí señor... y tú... también construye... aviones... muy bien... perfecto... esto... vale... fuera... necesito... necesito... pilotos... y necesito aviones... a ver... pilotos... cómo vais... vamos a subir... todo esto... vamos a subir... todo esto... este... porque está aquí... tío... liándose... liando la parda con... con... con este... no sé... eh... Sasha... derribó a un enemigo... ole... muy bien... muy bien... sí señor... ahí está... derribando enemigos... cojones... esto es bueno... esto está muy bien... bien hecho... sí señores... ¿tú qué eres? este no tiene... no tiene gasolina... está ya en reserva... y este ya ni te digo... este ya está... hecho polvo... hecho polvo... ¿dónde vas tú tío? ¿no te vas un poquito lejos? cojones... a ver tú... a ver... a ver... ¿qué tienes por aquí? aviones... tienes dos aviones... pilotos... solo hay un piloto... ¿qué pacha? ¿por qué? aviones... a ver... esto... ¿cómo va? madre mía... aviones aquí... venga... pilotos... solo hay un piloto disponible... muy mal... dale... ahí... a salir... venga... al aire... se ha dicho... stock... están reparando... vale... entrenamiento de pilotos... muy bien... muy bien... no... otro más aquí... venga... ahí... fabricantes... ahí... construyendo todo... este... para... tener el albatros... B2... a ver... tú puedes cambiar... a ver... podemos cambiar a... vale... albatros... tú... esto... tú... esto... muy bien... pero necesito... venga... esto... ahí está... perfecto... más... más fábricas... ahí está... no sé cuánta pasta tenemos... esto... vale... vamos bien... creo... eh... fabricante... nada... no quiero ver nada... todo fuera... eh... a ver... el mapa este... mmm... tú... qué puedes hacer... puedes... venir aquí... este creo que es un... bombardero... bombardero creo... ¿no? yo creo que lo sé... si no que intenté hacer algo... venga va... a ver... venid a repostar... repostáis... sí... este aterriza... sí... este es un caza... este es un... este que es como... amarillo o tal... este es un... caza... el verde... es un... eh... biplano... y... este otro... ¿cuál era? este que es como azulillo... este es un bombardero... ¿no? vale... visión fallida... desafortunadamente el territorio... enemigo no pudo ser reconocido a tiempo... cago en la mar... serena... cago en la mar... espera... eh... ¿qué haces? ostias... este no es este... ¿este qué es? ¿esto qué es? no lo sé... ¿y esto qué es? F-16... este es nuestro ¿no? a ver... a ver si es que tienen ahí un montón de cosas... y no estamos utilizándolos... aviones... sí... joder... tienen un montón de cosas... y no lo están usando... muy mal... pilotos... muy mal... muy mal... eh... venga aquí... venga a hacer cosas... hombre... estáis ahí tocando las narices... salir... hombre ya... muy bien... vamos a ver... que... tenemos por aquí... ah... fotos por ahí... venga va... ¿esto qué es? un aeródromo... a ver si voy a venir para acá... yo que sé... por... bueno... tendréis que hacer algo... tendréis que ganar... la sopa ¿no? vale... a ver... porque esto se pone... en lento cada vez... bueno... vale... 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 pues... pues nada... yo creo que estamos viendo bien el jueguecito... podemos ordenar tanto a nivel... mmm... táctico... como tener... control de uno de los aviones... y estar haciendo las misiones directamente... vale... pues nada... yo creo que lo podemos dejar aquí... ya hemos visto lo que es el jueguecito... vale... así que... si os ha gustado... pues nada... un like... un comentario... y si os... gusta el canal... pues una... suscripción... que son gratis en youtube... venga... nos vemos en siguientes vídeos... ¡ADIOSITO!